Muchos planes se me metieron en la cabeza Mi objetivo a esos proyectos se asemeja Es suave mi forma de hablar y de reír Y sin embargo puedo hacerte sonreír Tengo muchas formas de pensar y ver las cosas Una sola visión no detecta las valiosas Con mi mirada atenta que se desinhibe Cuando denota que tus ojos me perciben Estoy atento a no perderme entre problemas Pide más tiempo del que de verdad conllevan Sigo enfocado en lo que más se necesita En conseguir todo lo que me rectifica En el trayecto que decido hacer contigo Luchando juntos decidimos el camino Es cuando pienso en lo que más necesitamos Pero también de lo que menos precisamos Más de caricias, más de cariño Menos de riñas, juego de niños Más de simple comunicación a cada instante Menos errores que me hacen alejarte Más comprensión en situaciones personales Más atención en los momentos cruciales Menos de tristeza, menos de confrontación Menos amargura, mucha menos discusión Más de más, más de menos Más de más, más de menos Vamos madurando cuando más nos conocemos En los momentos malos como en los buenos Veo a las personas que se hunden en tristezas Como su mente se complica en incertezas Como descansan su jornada día a día Como se deteriora toda su alegría Esto me desata la motivación a ser Mejor persona y mi capacidad de ver Lo que poseo y no valoro demasiado Lo que perdí por haber desaprovechado Por eso entiendo que falta más atención Lo que formamos merece valoración Merece más preponderancia Frente a cosas que carecen importancia Más emociones al sentirnos más unidos Menos estancia y más tiempo compartido Me complementa tu forma de persuadir Esa manera de poder lograr tu fin Ese horizonte que parece tu utopía Siempre me asombra tu motor a cada día Tu razonar en cada situación que pase Esa postura para nunca equivocarse Tu diosa parte para ser tan atractiva La luz ardiente con la que vives tu vida Tu diosa parte para ser tan atractiva La luz radiante con la que vives tu vida Más de más, más de menos Más de más, más de menos Vamos madurando cuando más nos conocemos En los momentos malos como en los buenos Más de más, más de menos Más de más, más de menos Vamos madurando cuando más nos conocemos En los momentos malos como en los buenos Más de más, más de menos 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 Vamos madurando cuando más nos conocemos En los momentos malos como en los buenos Gracias por ver el video